La salida de Croacia Sale Argentina ahora, toma Enzo Enzo para Julián, Julián corre de cara al gol Está, atención, le pegó al arco Salvaron la línea, Lobren Lobren sacó la línea, el árbitro pita penal El árbitro pita penal contra Julián El árbitro pita penal contra Julián y Amarilla El árbitro pita penal contra Julián Álvarez y Amarilla Cuando Álvarez tenía el gol Lo salieron, el juez dio penal A ver que dio Corz 31 Argentina tiene un penal para ponerse en ventaja Bueno, acá el tema es lo tan desenganchado que quedó el fondo de Croacia Totalmente desbarnecido Cuando Julián Álvarez ya tenía ganada la posición en ofensiva Para mí se lo lleva puesto Por más que no cae inmediatamente Álvarez Que llega a darle con el puntín Para mí es penal, para mí la decisión de Orta Está bien cobrado el penal sobre el ex delantero de Rivas Bueno señores, estamos viendo la reiteración Un pase de Bárbaro, Enzo Fernández Lo tenía Julián, salió a marcar el golero Se definió Julián bastante exigido La habían sacado en la línea Pero el árbitro entiende Penal de Ivakovich El golero croata Contra Julián Y hay penal para Argentina También se llevó la amarilla creo que por el Star Kovacic Hay penal que va a corresponder al conjunto argentino Le va a pegar Messi Que va a enfrentar a uno de los mejores goleros que tiene la Copa del Mundo Si no el mejor Que viene a atajar unos cuantos penales Ivakovich Hay tiro penal que va a corresponder a Argentina Atención El árbitro del partido conversa con los croatas Quienes piden que la vaya a ver al VAR El árbitro pitó seguro, convencido Daniel Orsato Y el VAR encabezado por Maximiliano Inratti Parece darle la razón Hay tiro penal que va a corresponder a Argentina Y le va a pegar como siempre el capitán y en el Messi Argentina se puede poner en ventaja Minuto 32 de la primera parte Agazapado el golero Ivakovich Una de las grandes figuras que tiene esta Copa del Mundo Enfrente otra gran figura Lionel Messi Tiro penal que va a corresponder a Argentina Llegará Lionel Que mira fijo la pelota Y no quiere mirar al golero Ivakovich Hay penal que va a corresponder a la selección de Luis Celeste El Divo Martínez que se pone de espaldas a la incidencia Y mira la hinchada Argentina Se va a enterarse de galo o no Por los hinchas Llega Messi de pierna zurda 33 Va a izquierda Lionel Messi ¡Gol! 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 El argentino Messi Messi Lionel Messi En el minuto 33 de la primera parte Anota el tanto de apertura Le rompió el arco el golero croata y Argentina Comienza a ganar el partido En un pase bárbaro Alonso Fernández Y una pelota que corrió Julián Lo bajaron Lo bajaron a Julián Álvarez El penal lo cambia por gol Lionel Messi El capitán argentino Anota el tanto El gol de apertura Festeja Argentina Lo hizo Messi Lo hizo Messi 1 a 0 Se pegó como un crack Esa es la realidad Fue tomando altura La pelota imposible No le atajaba ni Livakovic Ni el doble de Livakovic Una pelota muy alta El arquero divina el palo Pero se le va muy arriba Notable ejecución del capitán argentino Que pasa a ganar en un penal Para mí Sin ningún tipo de reproches Bien sancionado por Orsato Impresionante Messi ¿No? Como le pegó a ese penal Un clarísimo penal Cobrado por Orsato El árbitro italiano En un partido Que no generaba situaciones Era parejo Esa corrida de Álvarez Este penal bien marcado Por el árbitro italiano Y Messi es letal Arriba Al ángulo Argentina A los 34 minutos Pasa a ganarle a Croacia Golazo De Cololó ¿Qué tal? 8.90 Digo, punto 37, casi 38 Va Croacia En busca del tanto del empate Atención que están los grandotes Está Lobren Está Guardiol Se está moviendo Sobre el segundo palo Brozovic Va a venir en centro Hacia el área Le va a pegar Luka Modric Y se acomoda la vincha Después el pelo Y ahora sí De pierna derecha Va a levantar el centro Lo hace por bajo Sigue metiendo más atrás Para Brozovic Brozovic con el centro El balón va rebotando Y va saliendo Argentina A toda velocidad La pelota vendrá para Lionel México colocando sobre izquierda Vino para Julián Arranca Álvarez Va a Argentina Sobre el conjunto Luiseleste Por izquierda Pide Tagliafico Va Julián con la pelota Se metió en el área Rebotó Estaba bien el balazo ¡Gol! 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 ¡Argentino! Julián Álvarez Julián, Julián, Julián Julián llevándose todo puesto Se la llevó al número 9 Enganchó A sus compañeros Le pedían la pelota Julián avanzaba Con balón dominado No le salían los croatas Después una serie de rebotes Y la siguió teniendo el 9 La pelota parecía inmantada No se iba nunca Al poder de Julián Y Álvarez La termina reventando En el arco Libacoy Y Argentina Llega al segundo gol En el partido Una diferencia De repente Demasiado Demasiado larga Impensada Se quiere con el trámite Croacia se equivocó En el córner Argentina salió rápido Casi en su propio Campo Tomó la pelota Julián Le fueron marcando el pase Una serie de rebotes El número 9 Siempre con la mirada fija Como los caballos Siempre con la mirada fija Se la fue llevando Y después de una serie de rebotes De piña notable Frente a la sanidad Del golero Libacoy Y le rompe el arco Y anota el segundo Y Argentina festeja 38 del primer tiempo Julián Sí Julián Julián Álvarez Argentina Argentina La está ganando Croacia 2 a 0 5 minutos claves En la semifinal De Luceil Una piña de Argentina En el estómago La otra en la cara Dos piñas seguidas Hace un poquito rato De partido De una pelota Que tenía Croacia En 3 cuartos de cancha Movimiento basculante Cortó el pase En la línea de pase De la selección argentina Y a correr Con Messi liderando Lo bajaron El árbitro dejó seguir Tremenda corrida De Julián Álvarez Prácticamente 45 metros Con conducción De pelota En velocidad Molina se llevó Todas las marcas Y como decía Andrés Con la mirada Fija el gol El actual jugador Del City Y pone el segundo Paso enorme de Argentina Rupa a la final El estadio Lusain Lo que vive El público argentino Que golazo De Julián Álvarez Traladó la pelota Amagó asistir Le pasaban compañeros Por el costado Terminó encarando Quedándose con la pelota Una definición espectacular Del ex jugador De River Con todos los espacios Croacia Obligado a buscar Dejando todos los huecos Que no había dejado antes Argentina Empieza a marcar El camino De la final Golazo De Colón ¿Qué tal? 8.90 Bueno señores Y ahora hay una La tinta bóngula Que hace Molina Con sus manos Se la va a dar Seguramente a Messi Pide Julián Vino para Julián Que de peso Con lo que podía Se la dio a Lionel Arranca Messi Se escapó del obre Se mandó por la punta derecha Siempre Messi con la pelota Lo tiene bien pegado Guardiol Un poco más de Messi Fue hasta la raya final Va a levantar el centro Messi es el medio Julián ¡Está gol! ¡Gol! 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 Lo dijo Julián Tomá Julián Para Croacia Pierna derecha Una asistencia fantástica En la diagonal Solamente fue empujarla Para Julián Álvarez Que vuelve a marcar Argentina Se florea En Luceil Va derecho a la final Le pone el cierre En la semi ¿Qué más se puede decir De esta genialidad Que acaba de hacer Messi? Una barbaridad Lo arrastró al defensor Lo amagó a frenar Lo volvió a llegar Cuando se le escapó Descargó hacia el medio Para un verdadero golazo De Argentina Otra genialidad Del mejor futbolista del mundo Haciendo un notable mundial La definición De Julián Álvarez Para poner a Argentina En la final de la Copa del Mundo Una vez más El equipo de Saloni En este caso Llegando a la definición Del mundial Un verdadero golazo De Argentina Meir y Messi Con resolución De Álvarez ¡Golazo! ¡De Cololó! ¿Qué tal? 8.90